En el concurso Chica Verano Tipitapa 2020, participaron siete candidatas. Cada una representó a un barrio del municipio. El premio es de 8.000 Córdoba en primer lugar, en segundo lugar 4.000 Córdoba. La que gana el día de hoy, competirá el día lunes en Jiluá, por el premio departamental. Este tipo de actividades que se promueven es para seguir trabajando en esa paz y esa tranquilidad. La finalidad es promover el turismo local y recibir la Semana Santa con actividades recreativas. Creo que nos vamos a traer esa corona porque vamos con todo. Vamos con el apoyo de la alcaldía que es lo más importante. Yo me siento muy bien con el segundo lugar porque a pesar de todo es primera vez que yo participo en esta pasarela, en estos concursos y me siento muy orgullosa de mí misma. El evento fue organizado por la Alcaldía Municipal de Tipitapa. Se realizó en el Centro Turístico Baños Termales. Edwin Velázquez, Crónica TN8. La Alcaldía Municipal de Tipitapa. Se realizó en el Centro Turístico Baños Termales.